Vamos a seguir con más música, con los últimos de Sinaloa, desde Gas Express, Nieto. ¿Cuál rolita vamos con otra rola? ¿Cuál va a ser? Vamos a enviar un bonito tema, muy viejito, que se llama ¿Por qué se habrá ido? Esperándose a su agrado, ¿Cómo no? Ahora, ellos son los últimos de Sinaloa. Así es, compadre, los últimos de Sinaloa. Y dice, compañero. Ahí le va, compadre, borracho. Arriba la vena, compadre. Porque se habrá ido, si ya era mía, venía a su casa, era nuestro nido, cuando malamaba, me dejó dormido. Tiene a su casa, donde ella dormía, nunca pasó hambre, de todo tenía. Con cosas bonitas, y ahora consentía. Ahí le va, compadre, encima hasta Puerto Peñasco, Sonora, con él. Si la ven por ahí, cuéntenle que vieron, que lloré por ella sin consolación. Mi amor, la recuerdo, sufre el corazón. Llegará la tarde, y otro nuevo día, mientras yo desecho a todos los pregunto. Trañando en los ojos, ¿A dónde se iría? Ahí le va, compadre, borracho. Y huye cachorón. Y huye cachorón. Porque se habrá ido, si ya era mía, venía a su casa, era nuestro nido, cuando malamaba, me dejó dormido. Ahí están los muchachos de los últimos de Sinaloa, ya en la recta final de Las Chicoteadas en Vivo.